¿Qué es el yoga que está funcionando? En la situación de pandemia, que los cupos son más reducidos, abrir un nuevo espacio para el dictado de danzas folclóricas los días lunes a las 19 horas hasta las 20.30 para personas sin conocimientos previos. Y después de 19.30, 21 horas, continuamos con TANCO, también personas sin conocimientos. Los interesados se tienen que dirigir a las instalaciones de la Casa de las Culturas en Avenida Bolivia, 1685, en el horario de 9 a 12 y de 18 a 20. También, por cualquier información, pueden solicitar al teléfono que es fijo 4244-101. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!